En el magazine de la radio, Fernando Rinconche presenta lo mejor para hoy. Aunque ya hay 18 años de estar visitando a Argentina, volando a Argentina, hoy llega a Mendoza. Y hoy estamos casualmente con nuestra licenciada Gabriela Testa, es la presidente de este grupo de Mendoza Argentina. Bienvenida a los micrófonos del magazine de la radio. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes y a toda la gente de Colombia que nos ha recibido en vuestro país y que venimos como latinoamericanos, como hermanos latinoamericanos que somos, a querer compartir, invitarlos a todos a que conozcan la provincia de Mendoza, una provincia que está ubicada en el centro-oeste de la República Argentina, pegada a la cordillera de los Andes y muy cerca de la capital de Chile, del vecino país, a 450 kilómetros nada más. Una provincia que tiene bellezas durante todo el año para ofrecerles a quienes quieran visitarnos. ¿Ente Mendoza es una agencia turística? Ente Mendoza Turismo es un organismo del Estado que se hace cargo de controlar los servicios del turismo y también de promoverlo y esa es la tarea que nos trae aquí, en esta vez en una acción cooperada con la línea aérea COPA que, como usted bien dijo, a partir del 15 de noviembre comenzará a volar regularmente vuelos que van a unir Panamá con la ciudad de Mendoza y, como ustedes saben, el Hub de las Américas permite una fácil conectividad con Bogotá aquí en Colombia. ¿Hay termas naturales? ¿Qué es lo que la gente está buscando, por lo menos en Colombia, un poco más de mejorar su estado anímico y de salud? ¿Esos en qué sitios se consiguen? Bueno, en realidad en Mendoza hay termas naturales en la zona norte, en Cacheuta, en la Huencón, el sur, también en muchos de los alojamientos que se encuentran en las zonas rurales rodeadas de viñedos. Mendoza es una zona principalmente productora de vinos y de vides y entonces en esos sitios donde están las vides están las bodegas donde se producen los vinos y esas bodegas tienen una posibilidad de visitarlas, son muy bonitas en su arquitectura, la mayoría ya tienen restaurantes donde se puede comer muy bien y, por supuesto, beber los excelentes vinos mendocinos y además en algunos casos hay alojamientos rurales que tienen spa y tienen sitios para buscar el bienestar de la salud. Igualmente, siempre que uno hace turismo y se aleja de su lugar de origen y se encuentra con la naturaleza, ya sea con una terma, con un río, haciendo una actividad de rafting o caminando en la inmensidad de la montaña, encuentra seguramente bienestar y el recupero de la salud y lo que uno busca cuando viaja es renovarse. Gabriela, en la forma como lo dicen, uno se provoca y uno dice, bueno, interesante ir ahora, ¿con cuánto presupuesto para viajar a Argentina, a Mendoza? Bueno, la gente de Copa nos informaba que el pasaje aproximadamente está en unos 450 dólares y el alojamiento parte de los hoteles de dos estrellas en 40 dólares para una habitación doble por día hasta los 150 dólares en habitación de cinco estrellas. Hacer una excursión larga que es de 400 kilómetros, 200 de ida y 200 de vuelta por un camino precioso que es el de alta montaña, donde se ve un centro de esquí que es penitente, el puente de Inca, que es el sitio más astral donde llegaron los incas peruanos y también en la Concagua y llegar hasta el límite con Chile, esa excursión sale 45 dólares. Comer en Mendoza puede salir aproximadamente desde los 20 dólares en adelante porque hay, digamos, desde una gran oferta de comidas rápidas a restaurantes de comida más de tipo casera a comidas gourmet por 100 dólares, por ejemplo, en una bodega de seis pasos con seis vinos distintos. O sea que el presupuesto depende del bolsillo, pero hay para todos los bolsillos. En realidad, no sé si ustedes le dicen, para todos los poderes adquisitivos. Finalmente, Gabriela, ustedes están haciendo esta promoción ya prácticamente al cierre de este 2017. ¿En cuánto aspiran a crecer el turismo hacia Mendoza? Bueno, creemos que el crecimiento va a ser exponencial porque hasta aquí, sin conexión directa, llegaban ya colombianos a Mendoza, sobre todo motivados por el vino y la montaña. Creemos que a partir de esta conectividad eso va a crecer exponencialmente. No tenemos indicadores porque ustedes, si hacen coberturas habitualmente en temas turísticos, sabrán con el vértigo que crece el turismo y hoy el turismo es un consumo más de esos necesarios que tienen las personas debido al nivel de vida que llevan, sobre todo quienes viven en grandes ciudades y están atados a grandes obligaciones. El turismo es una forma de prevención de salud, digamos, toda vez que uno encuentra eso que mencionábamos de renovarse y de relajarse. La señora es Gabriela Tasta, la presidenta de este buen enfoque turístico del gobierno para que ustedes vayan a conocer a Mendoza, un sitio exclusivo en la Argentina. Muchas gracias por compartir estas noticias positivas con los dos colombianos. Bueno, ha sido un placer. Debo decirles que su país es hermoso y que también a los mendocinos y a las argentinas nos encanta visitar Colombia, que tienen un encanto y que ustedes, como personas, son unos excelentes anfitriones. Así que les agradezco muchísimo a ustedes que me hayan hecho sentir tan bien aquí en vuestro país. También nos sentimos contentos y muy satisfechos de tener a Gabriela y a todo su equipo. Este es el magazine de la radio, Tavento en Radio.